Impulsa. Una sola palabra y una misma solución gráfica identifican la nueva estrategia del Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo empresarial y el fomento del empleo. Impulsa agrupa las acciones que venían desarrollando la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, ahora Impulsa Empleo, y el Centro Municipal de Empresas, ahora Impulsa Empresas. Con Impulsa, el Ayuntamiento crea un espacio único para facilitar la relación de personas y empresas con la Administración y favorecer la búsqueda de empleo. ¿Por qué Impulsa? Porque transmite la fuerza y el estímulo que Gijón necesita. Un impulso que el Ayuntamiento hace realidad con la incorporación de nuevas acciones y medidas concretas. Financiación, asesoramiento, apoyo a la innovación, búsqueda de espacios empresariales, ayudas a la contratación, talleres de orientación laboral. Todo ello orientado a un mismo objetivo, impulsar la creación de empleo en Gijón. Impulsa Gijón. Gijón impulsa. ¿Por qué? Impulsa Gijón. Gracias.